Buenas, hoy les hablaré de los Cuatro Reyes Celestiales. Un grupo al servicio de Fullstop Nomad, que aparece en múltiples eventos de Taimanin RPGX. Todos los miembros se han fortalecido con la magia de Fullstop, se les han dado armas, y les son leales. Miembros, Fulls Glitter, Nielsen, Bid, Simurk, Orobas. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.